Las parroquias de la diócesis de Valencia ubicadas en los departamentos de salud de la comunidad valenciana que han entrado en la primera fase de la desescalada han abierto esta semana con normalidad siguiendo todas las disposiciones de las autoridades sanitarias y las establecidas por la Conferencia Episcopal Española. Así han abierto sus puertas los templos de Requena, Xatiba, Ontiñén, Gandía, Alcoy, Elda, Denia y los municipios pertenecientes al Rincón de Ademuz. En esta primera fase se permite la asistencia grupal pero no masiva sin superar el tercio del aforo con ecualistías dominicales y diarias. Dentro de los templos se recomienda encarecidamente el uso de las mascarillas y es obligatorio respetar la distancia de seguridad. Los feligreses deberán sentarse en los bancos o lugares señalizados respetando las distancias. Las pilas de agua bendita continuarán vacías y la comunión se distribuirá en silencio y se recibirá en la mano. El saludo de la paz se sustituye por un gesto para evitar el contacto directo. También se recomienda a las personas mayores, enfermas o en situación de riesgo seguir las celebraciones por los medios audiovisuales, evitando así salir de sus domicilios. Gracias por ver el video.